Y tengo un invitado internacional, churrísimo, como decimos aquí en Colombia. Él es el actor y cantautor italono, ¿cómo se dice? Italo-venezolano. ¡Ay, Dios! Italo-venezolano. Yo no pude con eso. De Italia y Venezuela. Él lo sabe mejor. Ricardo Malfatti, bienvenido a nuestro programa. Qué bueno tenerte aquí con nosotros. Gracias, para mí un placer estar acá con ustedes. No pude con eso. Para mí es un gran placer estar acá en Colombia, toda esa gente linda de Colombia. Es mi primera vez que vengo y me encanta. ¡Ay, no! Él está encantado. Es porque tienes papá italiano, mamá venezolana. Así es. ¿Cierto? Tienes un poquito de los dos. Sí, así es. Tengo los ritmos caribeños, tengo la música italiana en las venas también. La altura de los europeos, más bien. ¿Cuánto mides tú? 1,92. Dios mío. ¿Y no practicaste básquetbol? En pequeño, a los 10 años. A los 10 años hice un poco de básquet. Me imagino que te tomaban todos los entrenadores por tu altura. Sí, un poquito. Pero a él lo que le gustó era el mundo del arte. Desde muy pequeño cantabas, pero te inclinaste por el tema de la actuación. Cuéntanos un poquito de ese recorrido en Venezuela, porque has estado en muchas producciones venezolanas. Aquí también en Colombia se han visto varias telenovelas. Luisa Fernanda fue una de ellas, con Scarlett Ortiz. Así es, Luisa Fernanda. Yo era el chofer de Scarlett Ortiz, el malvado en la telenovela. El malvado. Así es. Cuéntanos un poquito de esa trayectoria. Mira, yo empecé a cantar a los 9 años de edad, ya que mi padre llega a Venezuela en el año 53. Sí. Y pues él inauguró la televisión en Venezuela. Y yo empecé a estudiar canto con él desde muy chico. Y a los 9 años canté en corales, en villancicos, en todos los colegios, en las iglesias. Y a los 13 años empecé seriamente con la música y cantar música latina. ¿Te inclinaste por ahí? Música bailable. Empecé a hacer benengues, salsa, distintas orquestas en Venezuela, hacer fiestas privadas, eventos. Y luego seguía la influencia de lo que era la música de la balada pop. Yo escuché mucho Luis Miguel, me encantaba por la influencia de mi padre, me gustaba mucho la ópera, el pop lírico. Pues claro, él es tenor italiano, ¿cierto? Así es, así es. ¿Cómo dice un poquito? Yo sé, porque es que al solo oír a Ricardo uno ya tiene esa voz así como de guau guau. Si fueras a entonar, ¿tú eres qué voz? Yo soy tenor ligero. Tenor ligero. Sí. ¿Qué diferencia hay entre un tenor? Un tenor es el tenor más lírico, el tenor ligero canta un poco más, un poquito más grave y más popular. Ah, ya. ¿Qué tal? Regálanos un placer. Yo aquí te empecé a probar con esa voz antes de llegar al trabajo discográfico que es el que está promocionando en Colombia. ¿Cómo diría una pieza lírica, por ejemplo, en tenor bajo? Regálanos un placer. Número. Regálanos un placer. ¡Cántate! Y me gusta también cantar, de repente que no seas muy puntuales como las que hace Bocelli, cantar o sobre mío, Granada, este tipo de canciones están en el repertorio y que gustan mucho a pesar de lo que es mi género con mi producción, ¿no? Pero se da a lo que es la música romántica, cantar siempre Italia, no me gustaba mucho. Sí, Ricardo, y es que ahora también digamos que hay una ola bien interesante de unir este arte lírico en el pop con estos grupos que han sido tan famosas, El Divo, exactamente, y tú por tener esa voz y esa calidad vocal, pues me imagino que también parte de este pop romántico pues tiene esa influencia. Hablemos un poco de esto, de tu trabajo y de la canción Si Fuera Un Ángel. Sí, bueno, todo ese trabajo tiene una historia, luego de que tuve la oportunidad de participar en este reality show Latin American Idol en el 2006. Ay, pero por favor, no les hemos contado eso, quedaste entre los finalistas. Entre los 12 finalistas tuve la fortuna y el privilegio de estar allí y compartir con tanto talento latinoamericano, eso me dio el paso a hacer esta primera producción discográfica en Miami con José Miguel Velázquez, productor venezolano, coach vocal de David Bisbal, productor de David Bisbal, Ricky Martin, Shakira, entre otros, ha trabajado con grandes artistas y pues para hacer una primera placa discográfica para mí es un privilegio. Pues claro, imagínate, ven, y digamos que deteniéndonos un poco en este escenario musical tan importante para los nuevos artistas como Latin American Idol y ser latino, pues también ahí estabas representándonos de algún modo. Así es. ¿Cómo fue tu experiencia allí? ¿Qué tal? ¿Esos fueron millones de personas que se convocaron? Sí, 26 mil americanos que fueron y pues hubo muchos filtros para poder llegar a esta final. Sí. Luego llamaban, antes de la final, algo llamado los workshop, eran grupos de 30, éramos 30 personas y divididos en tres grupos y de ahí seleccionaron los 12 finalistas. Para mí fue una experiencia inolvidable, es algo que marca una pauta importante en mi carrera, ¿no? Definitivamente. Claro que sí, por eso pues toda esa trayectoria y ahí digamos que esa plataforma te sirvió para hacer tu propio trabajo discográfico, lo estás ya promocionando, vienes por primera vez a Colombia. Les cuento que Ricardo Malfatti está muy, muy encantado con nuestro país, él vive entre Miami y Venezuela, su país natal, pero dice las malas lenguas que se quiere venir a vivir acá. Sí, sí, me gusta. ¿Es cierto? ¿Qué te gustó de nuestro país? Cuéntanos. Me gusta mucho, las mujeres con todo respeto son hermosísimas, no descarto obviamente, no hablo mal de las mujeres venezolanas, pero la mujer colombiana es muy bella, la gente es muy educada y me gusta mucho el buenos días, cómo estás, permiso, eso me encanta. La comida, lo poco que he comido, me gusta mucho el clima, a pesar de que a veces hace mucho frío, me gusta. Esa combinación de a veces un poco de sol con el frío. En un mismo día y como en escasos tres segundos y medio hay variación de las estaciones en un solo día. Pero me gusta mucho. ¿La comidita también? También, muy rico. Me parece todo muy cálido. Sí, bueno, somos muy parecidos, somos hermanitos venezolanos. Y eso es lo más hermoso, que somos hermanos. Exactamente. Complicado lo que está pasando en tu país, ¿no? Sí, un poco muy complejo, pero tenemos fe en Dios de que salgamos de esta pesadilla, de que nos unamos nuevamente como hermanos, como hemos sido siempre. Es cierto. Una sola Venezuela, ¿no? Y la gente se está resistiendo, pero está más unida que nunca. Así es. Entonces, habla también del momento histórico que vive este país. Ha sido difícil también para el tema de trabajo. Ustedes ya como artistas, actores, ¿no? Sí, sí, para nosotros los artistas, inclusive los actores, cantantes, escritores en línea general, porque inclusive se ha hecho microteatros, microteatro en Venezuela, ya las taquillas para un teatro es un poco complejo. Van, pero van con cierto demor. El público va con cierto demor al escenario, pero sin embargo se da una oportunidad. Tuve una presentación el día de la madre, y pues el día antes hubo una convocatoria a marcha, entonces tuve la fortuna de que se llenó. La gente quiso darse la oportunidad de ver un espectáculo, justamente de música italiana, llamada San Remo, queríamos hacerle un homenaje a San Remo, el festival de San Remo en Italia y en Venezuela, y pues hubo taquilla llena, gracias a Dios, y la gente se dio todavía, la gente quiere vivir en paz, la gente quiere tranquilidad. Y es lo que más queremos, es vivir en paz y unidos, y respeto por el prójimo. Es cierto, ese es un gran mensaje para todos, y pues aquí en Colombia tú ya sabes también nuestra historia, que también está pasando, y haciendo una transición interesante. Pero bueno, vinimos a hablar de esta buena canción, si fuera un ángel, cuéntanos de qué se trata, quién la compuso, un poco de la producción. Si fuera un ángel es un tema compuesto por José Miguel Velázquez, en este disco, en esta primera producción discográfica, me dedico más a la parte interpretativa, ya para el segundo disco ya estoy componiendo, ya tengo tres canciones de mi autoría, y pues este tema de Si fuera un ángel habla de la presencia de Dios en el amor, donde en esta historia del video, el ángel baja a una playa, y ve a una chica sola, desolada, donde necesita el amor real, y este ángel le brinda ese momento de amor espiritual, el amor real, lo que hemos perdido, que es lo que queremos recuperar, ¿no? Es cierto. Brindar cosas de corazón. Porque es que antes de, yo diría, Ricardo, que antes de amar a alguien más, o enamorarnos de otra persona, y de conseguir la tan famosa pareja ideal, pues el primer amor es con uno mismo, y con uno ser supremo, ¿no? Que es, como es el primer y real amor, como tú lo dices. Es tan importante siempre mantener esa conexión con Dios y ser muy espirituales, yo creo que ese es el mensaje de esta canción. Es cierto. Es reconquistar eso, tenemos que ser más humanos, como éramos antes, hoy en el mundo, el mundo entero, el globo terráqueo necesita de retroalimentación, de espiritualidad, de respeto. De humanizarnos más. De humanizarnos más. Total, como quedamos tan encantados con tu voz a capela. Gracias. ¿Qué tal si de pronto nos interpretas un pedacito de si fuera un ángel? Porque también queremos ver toda esa producción y esa historia contada a través del videoclip. Así que vamos por ahora con esta canción acá. Si fuera un ángel yo le rogaría a Dios que me dejara caer para ser libre en tu ser. Si fuera un ángel yo me rebelaría por tu amor, renunciaría a la eternidad. Mejor son tus besos que volar, pues a tu lado el cielo está. Si fuera un ángel yo preferiría el paraíso de tu amor, de tu amor. Ay, que yo se aplaudo total. Ay, gracias. Ahí está. ¿Te cambia un poco el color? No sé cómo se le dirá eso. De alguna manera el lírico requiere un poco de la técnica de colocar la voz un poco más grave, más ancha. Y el pop es más comercial, entonces hay que cantar con la voz un poco más ligera. Eso se llama coloratura de la voz. Si ves, bueno, aquí nos instruimos un poco al respecto, pero igual te suena muy bien en este género que has elegido para cantar y presentarnos a este proyecto. Sé que también entre todas tus facetas, la de animador también lo has hecho un poco en Telemundo, ¿no? Sí, en Telemundo, 43 en Naples, en el suroeste de la Florida, en Miami. Tuve la fortuna, fue un hecho fortuito de darme una oportunidad. No llegó el locutor, el animador, y tuve la oportunidad de hacer dos programas como animador. Fue un gran compromiso, así que mis respetos. Ser animador requiere mucho trabajo, pero me gustó mucho la experiencia y lo disfruté. Y me dieron esa oportunidad, quizá, si se dan las cosas, ¿por qué no? Claro. En una segunda oportunidad hacer algo como animador. Pero siempre mi enfoque ha sido el canto. Yo creo que viene de las raíces por mi padre, eso está en las venas, ¿no? Sí, obviamente, viene de tus géneros. Y pues me encanta mucho la música. Yo creo que la música es para inspirar muchas cosas, ¿no? Total. Inclusive necesitamos tanto esto, escuchar buena música y dar mensajes positivos para el mundo y para la gente. Qué maravilla, sí, eso es lo que tú dices. Y cuando se es artista, se tiene una posibilidad muy grande y un poder, diría yo, especial, porque mueves masas. Y eres un influenciador y puedes tocar muchos corazones a través de lo que dices en cada una de tus canciones. Así que pues tienes una gran responsabilidad. Sí, un gran compromiso. Un gran compromiso. Tus redes sociales, por favor, Ricardo, ahora que te conocimos y que te quieres quedar de pronto en nuestro país, pues te vamos a ver de pronto mucho más seguido. Nuestros televidentes te van a seguir los pasos. Seguro, amén, claro que sí. Mi Twitter es arroba Ricardo Malfatti, mi Instagram R Malfatti, mi página web www.ricardomalfatti.com, mi fanpage de Facebook, Música Banda Ricardo Malfatti, y también me pueden ver por mi canal de YouTube. Ahí están. Todos mis videos y todo mi trabajo discográfico. Claro que sí, vamos a dejarlo de todas maneras a nuestros televidentes con un pedazo de, si fuera un ángel, a ti muchas gracias. Un placer. Bienvenido a Colombia. Gracias. Bienvenido a la revista Siempre, y bueno, un gusto conocerte y también conocer un poco de todas tus facetas artísticas. Gracias, para mí un privilegio, gracias Colombia, bella, hermosa Colombia, hermana, y pues mi respeto y mi cariño, les damos, es mi música con mucha humildad y mucha pasión y mucho cariño por lo que uno hace, gracias. Bueno Ricardo, gracias, y con justamente, si fuera un ángel de Ricardo Malfatti, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos, tenemos más páginas interesantes y buenos mensajes para ustedes en casa. Vivo anhelando llamarte con cualquier pretexto, vivo queriendo olvidarte y no hago el intento, contigo yo siento que el mundo se pone al revés, y hasta en el cielo podría pecar en tu piel. Si fuera un ángel yo, me rogaría a Dios, que me dejara caer, para ser libre en tu ser. Si fuera un ángel yo, me revelaría por tu amor, renunciaría a la eternidad, mejor son tus besos que volar, pues a tu lado el cielo está. Si fuera un ángel yo, preferiría el paraíso.